Bueno, ahí voy a parar por este momento, ¿saben por qué? Porque no puede esperar ella, no puede esperar Tatiana Shapiro. No, estaba comiendo, la vi recién. ¿Cómo está comiendo? La vi comiendo. Hola, Tati. Buchón, ¿cómo le va? Todo muy, pero muy bien. ¿Vos? Yo veo otra situación en la escenografía. Los primeros días que estuve acá en casa, estaba ahí puesto mi platito y mi vasito, aunque fuera de manera simbólica en la mesa. ¿Sabe por qué no está? No, ya no está. Porque usted sabe que cada vez que termina el programa, lavamos las tazas, se lava todo y demás, y es pérdida de agua, detergente y demás, en algo que no vale la pena. Estamos como cuidando el medio ambiente. Y la verdad que no sabe... ¿Eh? No. Si usted dice que yo no valgo la pena, ¿qué sé? No, no. Usted vale la pena, pero lavar todo el día la copa que no se utiliza y demás, gastar jugo y demás, no va en esta situación menos. No me sirva, no me sirva jugo de ninguna manera. A parte que estamos viendo que por ahí esta situación dura un poquito más de lo previsto. De lo que nos dijo ella. Usted eligió quedarse... Por eso, mire, le queda poquito y parece que está sedienta, pero... No, usted eligió hacerlo desde su casa, entonces como la situación parece que va a continuar, ya estamos perdiendo la expectativa. Teníamos miedo que el mantelito pase de moda para cuando vuelva. Deje de hacerme bullying, ¿eh? Deje de hacerme bullying porque le voy a caer una mañana por ahí y sabe qué y me va a tener que dejar entrar. No, yo no. Rinaldi es el que autoriza, acuérdese. Con Armando al que no... A la tarde estás. A la tarde podés entrar. Bueno. Ari, complicado. Complicado, un día complicado. Venimos de jornadas con aumento de casos. Ayer fueron 5.782 y nos ponemos serios porque empieza a preocupar. Se vienen medidas en distintos distritos. Ayer a la última hora nos enterábamos de esta decisión extrema que toma la provincia de Santa Fe de cerrarse, de no permitir el ingreso de aquellas personas que no sean residentes sin un hisopado que dé negativo en las últimas 72 horas. ¿Y eso sirve para algo? Los lugares que se aislaron igual después terminaron con el virus. Es polémico. La verdad que es polémico. Santa Fe y sobre todo Rosario están transitando un momento muy particular. Rosario dio marcha atrás en alguna de las medidas. Por ejemplo, frenaron por completo los encuentros familiares que estaban permitidos. Hasta 10 personas tuvieron que dar marcha atrás. Y quieren tener la cantidad de casos que tienen, que es mucha. Fueron 49 casos en las últimas 24 horas. 802 casos en total. Quieren tenerlos controlados y asegurar que nadie de afuera llegue con el virus. Por eso piden este hisopado negativo que tiene que ser resultado en las últimas 72 horas. Una medida que sorprendió. Pero no fue la única. Porque en un día en el que, por ejemplo, el ministro de Salud, Daniel Golán, hablaba de esto. De la posibilidad de que si se disparan los casos haya que frenar de nuevo la circulación. Un aumento de casos que preocupó. Y una medida en la provincia de Buenos Aires que le va a empezar a pagar a los pacientes leves que se internen 500 pesos por día para que estén internados. En concepto de un subsidio de desarraigo, llamémoslo, es una medida sanitaria que lanza el gobierno de la provincia de Buenos Aires para aquellos pacientes leves que están intentando quedarse en sus patas y tal vez terminan contagiando a los familiares. Les van a empezar a pagar 500 pesos para que se aíslen. ¿No será más una mirada de que la gente no se cuida mucho y aunque tenga sí sí tiene síntomas leves igual sale de su casa y no le importa? Bueno, es la forma de controlar justamente que la gente no se mueva, que no vaya a trabajar. No nos olvidemos que hay gente que depende de la changa del día para comer a la noche. Entonces es muy difícil pedirle a esa gente que es prácticamente asintomática, que lo está cursando tal vez como un refrío fuerte, que se aísle por completo y tampoco poder poner un policía en la puerta de cada casa para garantizar que la gente no salga. Seguro, seguro. Bueno, es todo problemático, ¿no? Porque la verdad, ¿quién la tiene? Nadie. Porque mucha de la gente que va a recibir, se supone que la gente más vulnerable o trata al gobierno, se supone de que esa gente ya tenga subsidio. Sí. Y que por eso no se puede salir a trabajar, pero la realidad es que la gente no tiene un peso y tiene que salir y se empieza a complicar, ¿no? Estamos viendo ahí imágenes de Tecnópolis, este centro que se armó justamente para recibir a pacientes leves. Ari, que tiene buena capacidad todavía para recibir gente. Así que aprovechamos para decirles a quienes están cursando la enfermedad en forma leve, que no hace falta que se queden en sus casas, que expongan a su familia, que tienen un lugar para ir, que se pueden quedar en Tecnópolis mientras atraviesan la enfermedad, con cuidados, con algunas actividades recreativas. Y a partir de ahora van a empezar a pagar por día 500 pesos. Vamos a ver cómo salen. Hasta 10 días, ¿no? Hasta 10 días 500 pesos para los pacientes leves que opten por aislarse. Bien. Me quedó una pregunta. Sé que la medida de Santa Fe fue anoche y por ahí no hay tanta data, pero si vos querés, tenés que ir a Santa Fe por X causa. Desde otras provincias, no solo de Buenos Aires. Tenés que tener el hisopado negativo. ¿Quién lo paga? ¿Es algo privado o cómo se hace eso? Es algo privado, no te lo va a cubrir la provincia. Ah, tenés que tener... Es un tema, es un tema. Me preguntaba cómo se hace por eso. O sea, viste que hay instituciones privadas, podemos charlar si quieren de esto en algún momento. Hay varios laboratorios privados que lo están realizando en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires van de los 3.500 a los 8.500 pesos el costo de hacer un testigo. ¿Te lo cubre la obra social si es por un trabajo que tenés que ir a hacer? Ah, no. La obra social no está cubriendo... O sea, si estás dentro del protocolo que se activa porque tenés los síntomas, si tenés dos de los síntomas que tenés que tener y se activa el protocolo, sí se activa y en algunos casos las obras sociales, en otros casos directamente el Estado y en algunos casos las prepagas son los que activan el protocolo y te hacen el testeo. Pero si lo haces porque lo querés hacer, una empresa que tiene casos y que para poder abrir tiene que testear a todos sus empleados, hay varios casos de estos en ese momento, tienen que pagarlo en forma privada. Entonces muchas empresas contratan en forma privada un laboratorio y en algunos casos algunos particulares se lo quieren hacer para sacarse la duda y lo tienen que pagar por su cuenta y no lo cubre la obra social. Está bien, no. Te pregunto porque hay gente que va a trabajar todos los días a Santa Fe. Está cerca del límite o a 50 kilómetros, 100, y van todos los días y va a ser medio complicado, ¿no? No estamos de alguna manera diciendo, uy, el que tiene, que se cuide, le damos el subsidio. Por otro lado pasan estas cosas. Una persona por ahí tiene que ir a trabajar porque trabaja en Santa Fe. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué va a tener que bancar un estudio? Yo creo que va a funcionar muy similar a cómo funciona el tema del transporte público en el AMBA, que son los empresarios o los dueños de los comercios los que tienen que hacerse cargo de transporte de los empleados. Acá el empleador, si quiere que el empleado pueda asistir al trabajo, va a tener que cubrirle los costos del estudio, me imagino. Bueno, está bien. Bueno, mucha gente va a dejar de trabajar aparentemente entonces. Bueno, qué sé yo. Ojalá que se vayan solucionando las cosas. Hay muchas preguntas de la gente, ¿no? Un montón de preguntas de la gente, Ari, y de todo tipo. Muchísimo, muchísimo. Me están preguntando incluso por la separación, la tercera en discordia que dice Dani que tiene. Ah, sí. Bueno, prepárate. Después del corte vamos a darle la palabra a Rinaldi y después a usted y los vamos a escuchar en esta discusión que va a ser complicada. Nos vamos al corte rápido y volvemos. Gracias, Tati. Chao. Bueno, muy bien. Ahí está. Tatiana, ya volvemos con Tatiana. Tengo de todo, pero estoy preparado para matar hoy. Me perdí algo. Sí. ¿Cuál es la pelea? ¿Qué dijo Tatiana? Dije la tercera en discordia, quiere saber quién es y a una la echaron. ¿Sabes por qué? Yo no creía que era una disputa con ella, Maya, ella. No, ella, Tatiana, se mete en mi columna. Y hace comentarios. Tatiana hace comentarios de mi columna. Pero, espere, que por ahí no se está. No, ya está ahí. ¿Querés me retiro? ¿Eh? ¿Querés me retiro? Mirá, parate, parate y retírate. Parate en pijama. ¡Ay, se va! No, se va, se va. No hay problema con el audio. Cuidado con la bomba chica. No me puedo ir muy lejos porque estoy enganchada al micro. Por eso, por eso le digo. Fue una ida muy cortita, pero bueno, en fin. Amenazó y lo cumplió. Me parece muy bien. Gente, cuando uno se hace el ofendido, estar dispuesto a realizar lo que dice. Sí, porque hacerse el ofendido es peligroso también. Te pueden decir vaya y a otra cosa. Ahora voy a subir al quinto piso a quejarme. Que te paraste y te fuiste. Me voy, me voy y después me quedo o me quiero separar, me quiero separar, me quiero separar y después te dicen sí y qué haces. Lo mejor es hablar previamente y cuando tomás la decisión, bueno, ya está y listo. No amenazar porque eso ya no puede. Pero bueno, no hablemos de otra cosa porque vos tenés más cosas para responder de la gente. Tenés una cantidad de preguntas infernales. Preguntas que llegan y nos gusta ayudar a quienes se pueda, ¿no? Exactamente. Ahí está. A ver, ya tenés una. ¿Y cuál es? Es para ir al banco, cajeros. ¿Tengo que sacar permiso? Y para ir a la farmacia a retirar meditación, yo hago los permisos, pero tengo miedo que cuando necesite para alguna urgencia no me den. Mi gracias, veo siempre el programa de Ariel. Bueno, gracias. Con esta pregunta aprendí yo también, Ari, te tengo que reconocer. Porque tuvimos una discusión con la producción, era de una manera y era de otra manera. Así que todos vamos aprendiendo, eso es lo bueno. Bancos, si tenés turno, no hace falta permiso. Ah, directamente. Vas con el turno. Yo pensé que necesito más permiso y aprendí que no. Bancos, con el turno vas directamente sin permiso. Y al cajero, si es de cercanía de tu domicilio, también, si te paran, explicas que vas al cajero, no te estás movilizando ni en un medio de transporte ni en auto, estás yendo al cajero a retirar. Ahí que lo único que te pueden pedir es que en el documento tengas el domicilio para constatar que está cerca de tu domicilio, nada más. El domicilio, que sea que te está yendo caminando, porque si vas al cajero, en general, y es de cercanía, estás yendo caminando. Banco, uno puede tener una sucursal un poco más lejos, pero con que vayas con el turno asignado, no necesitas el permiso de 24 horas. Así que la señora se puede quedar tranquila de que no se le van a acabar los permisos especiales que puede sacar dos veces por semana y con eso circula sin ningún problema. Lo mismo a la farmacia. A la farmacia, si vas a la farmacia de proximidad, no necesitas permiso tampoco. Bien, perfecto. Más preguntas tenés, ¿no? Un montón. ¿Qué más preguntas? De question. Buen día, disculpe la molestia, ¿me pueden decir si las oficinas de la ANSES ya van a empezar a atender? Bien, y responde. Bueno, a ver, oficinas de la ANSES, están empezando a abrir las oficinas de la ANSES. La información es que hay un 85% de las oficinas en el país que están funcionando, que son 309 las oficinas que funcionan. Ahora, ayer personalmente intenté sacar turno, porque funcionan con turno. Intenté sacar turno para ir. A mí, con los datos que tenía de distintas personas que tienen trámites para hacer, me resultó imposible. Siempre me lo negó. O sea, nunca me dio el turno. Así que, por un lado, tenemos que las oficinas están abiertas, que conseguir el turno es muy difícil y hay que armarse de mucha paciencia. Un momento complicado. Queremos decir las dos cosas. Las oficinas están abriendo. No es sencillo conseguir el turno de atención y no vayan directamente, porque la atención es sí o sí con turno. Bien, perfecto. Vamos a la próxima, ¿querés? Sí, dale. Another question. Tiene que ver con las concesionarias cuando empiezan a trabajar las agencias de autos. Bueno, acá una buena noticia, porque las concesionarias desde el lunes 20 en la ciudad de Buenos Aires ya podían abrir. Hay protocolos especiales para ir, ahí veíamos un cartel, día par, día impar, hay horarios, no puede entrar más gente en función, tiene que ver con la cantidad de metros que tiene el lugar, puede entrar una cantidad de gente específica. Es un mercado que viene en baja, Ari, que no viene trabajando bien y además hay falta de vehículos cero kilómetros, ¿por qué? Porque por un lado está difícil la importación por el valor del dólar y por otro hay desabastecimiento, las fábricas están paradas, no están en un buen nivel de producción como conocimos en otros momentos. Entonces es difícil conseguir autos cero kilómetros de distintos modelos. Bien, perfecto. Pero las fábricas no están produciendo por falta de ventas o por todos los líos que es que la gente sea a trabajar. No, porque hubo un momento durante la pandemia que estuvieron paradas por completo las fábricas, entonces eso no generó la producción necesaria para abastecer el consumo. Además, ¿qué pasa? Esto pasó en Argentina y en Brasil también. Además de esto, se suma que las agencias no tienen el precio de recompra de los vehículos, no saben qué es lo que va a pasar con el dólar y con el valor de recompra de un vehículo. Entonces, en algunos casos prefieren estoquearse con el vehículo, no vender, por miedo a venderlo y que después con ese dinero no poder comprar el mismo vehículo para reposición. Está bien. Bueno, bien. ¿Cuánto tardan en entregar un auto? ¿Dos meses, básicamente? En general era ese el tiempo, un mes y medio, dos meses. Ahora, con todos los protocolos, a la vez también hay que decir que para el que tiene algo de dinero ahorrado es un buen momento, hay buenas ofertas en vehículos. Entonces, ambas cosas se están jugando, aunque hay una caída importante que manifiesta el sector. Bueno, bien. Bueno, ¿y qué más tenemos? Tenemos... Ah, pregunta sobre la licencia, Eran. Sí, señor. Licencia de vehículos. ¿Cómo va el tema de renovación de licencias de conducir en AMBA? Bueno, sigue la extensión que se hizo. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires era de 180 días, en la ciudad de 200 días. Esta es una extensión de la vigencia. Si tu licencia vencía entre el 14 de febrero y el 2 de agosto en la provincia o el 7 de julio en la ciudad de Buenos Aires, tenés automáticamente una extensión en la renovación. Por ejemplo, o en el tiempo de renovación. Si tu licencia venció ahora en el mes de junio, bueno, tenés 200 días desde la fecha de vencimiento para poder tramitar la renovación. Así que tranquilos con eso, que están bien las licencias, no están vencidas. Si había vencido antes, el 15 de febrero, ya sí tenés un problema. Y aprovecho para decirte que las escuelas de manejo vuelven en la fase 3 de la ciudad de Buenos Aires. Recordamos que estamos en la fase 1. Está bien, que eso no tiene fecha, ¿no? Esto va a depender de cómo siga la pandemia y todo. Un montón de condicionantes, ¿no? Depende de un montón de cosas y depende de cómo vienen los números los próximos días, Ari. Pueden haber algunas marchas atrás en esta apertura que conocimos. Esta es una cuarentena que va a ir y venir, una cuarentena intermitente, te diría. Bien. ¿El home office se queda después de la pandemia? El home office llegó para quedarse y se viene la ley también. Hay un proyecto de ley con media sanción en diputados. Pero tenemos un nuevo estudio de la consultora One Paul para ver cómo está funcionando el home office. ¿A ustedes les gusta el home office? Y para determinadas cosas, sí. Sí, pero es bastante complicado desde tu casa porque si no está preparado el hogar para eso, tenés hijos, estás limpiando cada uno en sus tiempos y demás, no todo el mundo puede tener un espacio para realizarlo tranquilo y coherentemente. Yo quiero aprovechar a este momento que Daniel Gómez Rinaldi me diga que me extraña. ¡Te re extraño, Tati! ¿Por qué eso de golpe? Y necesita. Sí, sí, necesita su afecto. No necesitamos afecto. Pero perdóneme, ¿ustedes no se ven el fin de semana que se encuentran? El otro día de casualidad nos cruzamos en un pasillo de vestuario. ¿Pero cómo de casualidad? Porque ella iba a su programa y yo me estaba preparando para Implacable, sábado y domingo a las 19 horas por Canal 9. Bueno, pero los llamo a los dos a que vengan un rato antes los dos y hablen, charlen. Es que yo estoy al aire antes que él, entonces él tiene que venir cuatro horas antes. A mí a mí a mí eso no le cuesta. Mi amor, ¿por qué estás en casa? Estoy todos los días acá. Por eso, pero para hablar con una compañera. No, pero ya la puedo hablar así. O pueden hacer una semana cada uno. Una semana usted viene antes, otra semana ella lo espera. Y hablamos de todo. Y de todo. Perfecto, Daniel. Dale, buena idea. Igual algún día voy a volver ahí con usted, Ariel. Sí, cuando... A ver, Tati. 2022, creo. Me extraña que estés dudando. Al final nos haces dudar a nosotros también. No. Porque vos tenés información. Vos debés tener información que nosotros no, no sé. No, de ninguna manera. ¿Te llamó algo, Papá Noel? Papá Noel dice en diciembre. Yo espero que antes de diciembre, porque si tengo que esperar a charlar con Papá Noel, falta un montón. No, pero Papá Noel lo podés llamar todos los días. ¿Sabes? No sabes quién es Papá Noel. ¿Eh? Después te decimos. ¿De quién hablo? No, pero... Bueno, no. Estoy quedando fuera de anuncio. ¿Qué pasa con el Home Office? Bueno, no. Papá Noel vive... ¿Sabe en qué pueblo vive Papá Noel? Saben. En el pueblo de Santi Esteban. ¡Ah! Hable con Papá Noel por ahí y le puede decir cuándo vuelve. ¿Qué de ellos? Me imagino. Le mandamos un beso al pueblo, al pueblo completo. A toda la gente que vive en el pueblo de Santi Esteban, le mandamos un beso grande. Obvio. Y uno de los temas que tiene que ver con el Home Office, que se tiene muchos beneficios. ¿Sabes qué extraña a la gente? Ahora vamos a ver esta encuesta. La ley. Que está muy bien. Pero más allá de la ley, lo que la gente extraña, porque si bien la productividad en casa realmente está siendo bastante buena, podemos discutir la conexión y la conexión. A los compañeros te extraña. Claro. La cerveza Aster Office. La vida social. La vida social de trabajo, el vínculo social es lo más extrañado por el Home Office. Tenemos algunos números de quién dice sobre el impacto en los teletrabajadores. El 39% dice que la jornada laboral es más larga que antes. El 33% que no cambió. Y el 28% que es más corta que antes. No diga que acá hay una distribución. Equitativa. El 74% siente que es más productivo el teletrabajo. El 63% extraña el ámbito social. Es de las carreras, las profesiones. Y el 58% tiene horarios más flexibles. Ahí hay algo interesante porque plantean que pueden entrar más tarde o pueden acomodar los horarios. El 47% dice que ejercita en su tiempo libre. Esta no sería yo. El 46% prefiere trabajar en la casa. Y a un 23% les cuesta desconectarse. Ese es uno de los problemas más serios y afecta a la salud. El problema con la conexión y la desconexión digital. El responder mails en cualquier horario, preguntas en cualquier horario. Está pasando mucho eso. Bueno, pero eso será una reorganización y un acostumbramiento a esa forma de trabajo. Y después ya encauzarás tu vida y la organizarás de nuevo, ¿no? Hay que ordenarlo. Solo el 4%, déjeme decirle, solo un 4% de las empresas se están haciendo cargo de los costos que se incrementan a raíz del teletrabajo. ¿Cuál sería el tono? Este es uno de los puntos que se está discutiendo dentro de la ley. Tiene que ver con Internet, con el hardware que necesitas, con si necesitas una silla especial, una conexión de Internet diferente, el uso de la luz que dejas de consumir en la empresa y empezás a consumir en tu casa. Todos estos puntos están incluidos en el proyecto de ley que se está discutiendo, Ari. Ah, bueno. Bueno, está bien. ¿Y para cuándo se espera la ley? Por ahora hay media sanción de diputados. Hubo ayer una comunicación, te diría, se escuchó a los empresarios y a las cámaras empresarias que dieron su opinión y se quejaron de algunos puntos, pero falta que avance el Senado que, por lo pronto, el oficialismo ya dice que va a aprobar la ley como está. Desde la oposición piden algunos cambios. Está bien. Bueno, muy bien. Sí, creo que, bueno, que algunas herramientas y demás te tiene que proveer el empleador. Y también hay que ver dentro de los beneficios y también lo negativo, ¿no? Pero un beneficio, aparte de tu tiempo y demás, que por ahí no es tal, es que no vas a gastar en transporte público, por ejemplo. Claro. ¿No? A veces es más barato comer en casa que comer afuera. Dos horas de día, a veces. Sí, aparte del tiempo, pero también hay otros gastos que los achicás, ¿o no? Ropa. Ropa que gastás un montón. También ir a comer afuera, tal vez. Sí, por eso digo, hay otros gastos que por ahí gastás algo en luz, pero en el equilibrio decís, es a favor la cuenta, andás a ver. Lo importante, una vez superada la pandemia, Ari, es que haya un acuerdo, que la gente que haga teletrabajo... Que lo quiera hacer. ...tiene que hacer teletrabajo. Que sea una elección. Que no se pueda hacerlo, exacto. Creo que la clave está en la elección. Y ese es uno de los principales puntos de la ley. Claro, eso... Es una elección para estar más fácil. Eso es para la gente que ya tiene el trabajo. Ahora, después las empresas podrán decir, bueno, ¿busco gente para teletrabajo o no? No, porque tampoco, si no, no, no se va a poder llevar adelante. Absolutamente. Bueno, muy bueno. ¿Usted quiere hacer teletrabajo? ¿Vos cómo te sentís con el teletrabajo? Me voy acostumbrando de a poco. Yo soy grande, o sea, yo no... Me parece que cuanto más grande me voy poniendo, menos adepta a los cambios. A mí los cambios, mmm... Pero después la verdad es que no sale tan mal. Después me voy acostumbrando y vamos de a poquito. Bueno, uno se puede imaginar que todo puede funcionar bien. Imaginarnos que nosotros íbamos a hacer esto, que vos ibas a estar todos los días acá por este medio. Si se lo planteabas algo y en hace 3, 4 años es imposible. Imaginarse que si tendríamos la necesidad extrema, podríamos hacerlo todo desde nuestras casas. Este programa era algo de loco, pero bueno. No es lo que nos pone. Sí, pero no, no, Tatiana está trabajando. ¿Los perros cómo están? ¿Están por ahí o no? Mañana lo recibo con Jordan. ¿Quiere que mañana le traiga? Sí, a ver si creció Jordan y todo. Mañana se lo traigo. ¿Cuánto comes? ¿Cuánto comes? Sí, mañana es viernes vamos a estar con vos. ¿Cuánto comes de alimento Jordan por día? Entre los 3 perros yo tengo 30 kilos por mes de alimento. Dos bolsas de 15 kilos por mes, diferentes encima porque tengo la de cachorro y la de adulto. Claro, es un montón 30 kilos. Sí, así que si me quiere, si me quiere, para mi cumpleaños regáleme alimento para perros. Pero mi amor, ya pediste la corta, ahora pediste el alimento para los perros. Se enoja Romialdi. Pero compra algo. Se enoja. No sé. Se enoja de estacionar con el vaso de la fans de Luis Miguel, te lo pido por favor. Último de Ricky Martin, mi amor, ahora estoy esperando el de Cristian Castro. Bueno, muy bien, muy bien, Tati. Es que un pa' con Jordi. Bueno. ¿Cómo, cómo? Mañana los requisitos de acá con Jordan. Bueno, dale, mañana vemos cómo está Jordan entonces. Hay preguntas, la gente puede seguirte preguntando, quedan muchas en el tintero. Algunas las contestás virtualmente y otras a través de la pantalla. Ahí está, Tati. Contale a la gente cómo te escribe. Nos escriben a las redes de que mañana, arroba QM guión bajo C9, la red del programa del canal. O me escriben a mí, arroba Tati Shapiro. Y vamos a estar respondiendo todo en forma virtual o en vivo. Tratamos de responderles a todos, Ari. Bueno, muy bien, muy bien, Tati. Bueno, che, mañana nos volvemos a encontrar. Te mandamos beso grande. Disfrute del día. Chau, Tati. Nosotros también. Beso grande. Chau.